Bueno, acá estamos observando el problema que tiene este ABS. Como podemos observar, él tiene que llegarle un voltaje por este cable rojo con blanco de aproximadamente cercano a los 12 voltios. Y no lo tenemos ni en el sensor trasero ni en el delantero. Y acá diagnosticamos un problema en la computadora del ABS. Buenas tardes amigos y colegas, esto es un nuevo video de su canal de YouTube Fabián Víos Mecánico y su página de Facebook Fabián Víos Mecánico. Hoy tenemos esta Dominar 400 UG con un problema de ABS. Entonces vamos a diagnosticarle y le voy a mostrar algo que hicieron incorrectamente acá. Para que siempre que saco un video y en este caso digo las opiniones de cosas que hacen incorrectas, pues siempre sale muchos dolidos ahí a criticar. Deben ser que ellos hacen lo mismo. Si critican es porque ellos hacen lo mismo. Nosotros solamente queremos enseñar a la gente a que haga las cosas correctas, sin importar que la lleven a cualquier taller. No estoy diciendo que la lleven siempre a un concesionario porque también ahí hacen cagadas. Pero sin importar dónde la lleven, solo que hagan un trabajo bien y que tengan la herramienta adecuada para hacerlo. Entonces vean lo que pasó acá, por este lado. Esta moto tiene un problema de ABS. El dueño la traje, la trajo y le dijo que la tenían por allá en otro taller. Y vean lo que hicieron acá. Picaron todos los cables. Debe ser que no tenían una simple aguja de esta. Que vale 5 o 10 mil pesos. Para poder hacer esto. Meterlo por acá. Y probar los voltajes. Que para eso es esto. No es para más nada. ¿Qué hicieron? Picaron el conector. Entonces, son cositas que uno dice que no son correctas. Lo que pasa es que a muchos les duele que uno les diga las cagadas que hacen. Porque me imagino que siempre las están haciendo. Como subió el video de la NS. De que no podían rebajar la culata. Y salieron miles de comentarios. Que no, que eso se hace. Que no sé qué más. Que tal, que. Entonces, ¿qué querían? Que le echáramos otra vez pegatán y la montáramos así. No, aquí no se trabaja así. Aquí se trabaja así. Porque no es una moto de carrera. No, que a las motos de carrera le hacen eso. Que yo le hice eso a una moto de carrera. Y que va andando. No me meta los dedos en la boca. Porque antes de yo empezara con la electrónica. Yo arreglaba motos de carrera. Y yo sé cómo es todo. Va a ser que eso a mí ya no me gusta. Yo arreglaba motos de carrera. Yo sé que es una relación de compresión. Yo sé cómo sacar una relación de compresión. Correctamente. No a lo loco rebajando todo a lo loco. No. Yo sé eso. De eso no tiene usted que decirme. Porque de eso y andar pelado sé yo. Porque yo a eso lo hacía antes. Arreglar motos para carreras. Entonces no vengan a a mí inventarme cosas que no son. Y a quedar bien. Entonces las cosas como son. Si van a hacer un diagnóstico. Háganlo correcto. No es porque uno o no que yo que dicen que yo sí soy bocón. Que no sé qué más. Yo solamente estoy diciendo las cosas para que la hagan bien. Sin importar de que me traigan la moto aquí a Pereira. Sin importar de que la lleven al taller de al lado. Sin importar nada. Solamente que hagan las cosas como tiene que ser. O como dice el fabricante. Porque en ningún manual de servicio en ese que yo haya visto. Dice que se puede rebajar la culata. Ahí dice si la culata está pandeada. Cámbiela. Ahí no dice no llévele un torno o cáigale alija en un vidrio. Ahí no dice eso. Dice cámbiela. Y ya. Entonces vamos ahora. Acá les muestro lo que hicieron. Una cagada que hicieron acá. Por no tener una herramienta adecuada. Una simple aguja de esta. O una aguja de esas de coser y se la meten. Ahí le ponen el multímetro. Por no hacer eso. Cortaron y dañaron esto. Listo. Esta moto que es lo que tiene. Esta moto dice acá arriba que no tiene comunicación con el ABS. Ya vamos a esperar que salga. Ahorita va a decir. Mire. Comunicación fallida en el ABS. Listo. Entonces. Vamos a conectarlo. Para que ustedes vean que al conectarlo va a salir lo mismo. Vamos a volver a conectarlo. Ahí debería ya tener comunicación con el ABS. Y ahorita va a salir lo mismo acá. Así esté conectado. Listo. Entonces. Ahí. Hay problemas. Esta moto se comunican por las redes CAM. Las redes CAM. Pues ya. Es como decir un grupo de WhatsApp. Donde las computadoras están unidas. Y se mandan información entre ellas. Bueno. Hasta ahí para que ustedes lo entiendan más fácil. Ya que. Pues las redes CAM es otra cosa. Y eso ya lo explicamos en un curso nosotros. Listo. Pero. Lo que hacen. Los sensores de las ruedas. Envían. La posición de las ruedas. O la velocidad de las ruedas. A la unidad de control de ABS. ¿Verdad? Y la unidad de control de ABS. Le envían. Por las redes CAM. A la computadora. Del motor. Y al tablero. A la parte del tablero. Se comunican por las redes CAM. Entonces. Si está fallando alguno de los sensores. Pues. No va a marcar velocidad acá. Con uno que falle. Y de una vez no va a pargar el bombillo de la ABS. Entonces. Estos sensores. Le llegan voltajes. Son sensores HOLD. De dos cables. Entonces. Tiene que llegarle un voltaje. Entre 10.8 a 11 voltios. Más o menos. De alimentación. Y una masa. Entonces. Vamos ahora a pasar acá con el técnico. Que nos va a explicar. Que es el diagnóstico que tiene esa moto. Primeramente. Pues no se está comunicando por la red CAM. Está mala en la parte de la red CAM. Y segundo. No le están llegando los voltajes. A los sensores de la ABS. Entonces. ¿Qué está pasando ahí? Unidad de control. Mala. Toca cambiar. Entonces. Vamos a ver. Que. El diagnóstico que hizo el técnico. Buenas tardes amigos. Como Fabián le informa. El cliente nos trae la motocicleta. Porque en realidad no le apagaba. El testigo de la ABS. El bombillito del testigo de la ABS. No le estaba apagando. Entonces. Como es correspondiente acá. Y son normas del taller. Lo primero que hicimos fue revisar. Los sensores. Porque ya que ella no se dejó escanear. Porque como le explica Fabián. O sea. Las redes CAM no. No están funcionando. No se están apareando entre ellas dos. Pues las computadoras. Ya que se entrelazan. ¿Qué es lo que hacemos acá? Sacamos el multímetro. Como dice Fabián. Ponemos el multímetro en voltaje de corriente directa. En este caso 60 voltios. Y miramos los voltajes que nos están entrando. Pinchamos acá el cable. Abrimos switch. Tenemos el switch abierto. Y. Miramos a ver. No tenemos ningún voltaje. Apuyemos bien. Ahí. Y buscamos acá también. Entonces. En este caso tenemos 430 milivoltios. 410 milivoltios. ¿Qué es lo que está pasando acá? Que no nos está llegando el voltaje de referencia. O sea. Ya no es necesario probar el sensor. ¿Por qué? Porque en el sensor no nos está entrando el voltaje de alimentación. Que es el voltaje de referencia. Pasamos al delante. Y hacemos el mismo procedimiento. No nos están llegando los voltajes de alimentación. Entonces. Tocó desarmar toda la moto. Y nos conseguimos con. Bueno. Con este desastre que le hicieron acá. Como le explicó Fabián. Porque esto fue que cortaron los cables. O sea. Las pachas fue cortada. Y le hicieron eso. Entonces. Revisamos acá directamente. Y nada. Igual. No nos llega el voltaje. Entonces. Tenemos acá. Y. Miramos. Que. No nos está llegando. Lo mismo. 120 milivoltes. O sea. Que acá no nos está dando la alimentación. ¿Qué es lo que pasó aquí? Este servomotor ya está dañado. ¿Me entiendes? De la computadora de él. No se está comunicando con la llave. Por ende. La B. Se no está funcionando. Por ende. No marca velocidad. Por ende. No apaga el bombillo de ahí. Entonces. Otra de las cosas. Por las cuales. Ella también vino aquí. Que el señor nos informó. Que bueno. Le hicieron ese procedimiento. Y la verdad. Él dice que le cambiaron varias cositas. Nunca le informaron al cliente. Qué fue lo que le cambiaron. Él nunca supo. Nunca. Le enviaron fotos. No le enviaron videos. De nada de lo que le hicieron. Entonces el señor. Ya que ha visto tantos videos. Tantas cosas del canal. Bueno. Confió en nosotros. Y la trajo acá. Y aquí nos tenemos. Nos damos de cuenta. De que el fallo lo tenemos aquí. Entonces aquí. El correcto funcionamiento. De esto. Deberíamos de tener. Una alimentación de 12 voltios. Acá. Tenemos uno de un servomotor. De una maqueta. Que Fabián tiene. Y vamos a mirar. Para que ustedes vean. Qué es verdad. Lo que le estamos comentando. Abrimos switch. Miren. 11.3 voltios. Si están viendo. Con este que está acá. Con el servomotor. Sí. Ya. No. Pero todavía no. Vamos a ponerlo aquí. Entonces. Ahora. Ya sabemos que tenemos el voltaje. Para saber si el sensor está funcionando. Bueno. Ya ustedes saben eso. Bajamos acá. En el más bajo. Y nos vamos hacia la masa. Y por masa. Miramos la variación del voltaje. Ahora lo empezamos. Ah bueno. Entonces ahí estamos viendo la variación de los voltajes. ¿Sí me entiendes? Entonces. Ya nos quiere decir. Que si el sensor efectivamente está funcionando. Ya lo hicimos con el delantero. El sensor está funcionando. Ya que corroboramos de que los sensores están funcionando. Y descartamos y damos por hecho de que el problema está acá. En el servomotor. En la unidad de control de la ABS. Entonces aquí tenemos ese problema ya. Toca cambiarla y reemplazarla. Pero como les comentó Fabián. O sea. Miren estos diagnósticos. O sea. Esto no es un diagnóstico del cual tú puedes hacer. Mira cómo cortan los cables. Como deterioraron toda la instalación original de la motocicleta. Inclusive le dijeron al cliente que le cambiaron un poco de cosas. Y a la hora del tenor le cambiaron nada. Entonces ya. No siendo mucho. Fabián va a pasar a explicarle aquí. Otro punto de Fabián. Listo. Entonces acá le mostramos rápidamente fácil. No todo es el escáner. Como muchos no. Que yo quiero un escáner. Que el escáner me va a solucionar todo. No. En este caso el escáner no nos sirvió para nada. Tenemos como seis tipos de escáner y ninguno entró. ¿Por qué? Porque no hay comunicación. No es por el escáner. Si no es por la comunicación que no hay. Es decir. Este. En este caso. Computadora de ABS. Que es otra computadora. Salió del grupo de WhatsApp. Así de sencillo. Entonces no va a tener comunicación. Hablándolo así. Para que ustedes entiendan. Listo. Salió del grupo. Listo. Entonces no tiene comunicación. Con la EQ de la inyección. Y con el tablero. Que es otra computadora. Y el otro tablero acá. Es decir. Que eso ya es otra computadora. Porque se comunica por RedScan. Listo. Bueno. Por ahí estamos. Para los que me están viendo. Los que vieron este video. Si son técnicos. Vamos a ver si hacemos una competencia. De conocimientos. En inyección y electrónica. En inyección electrónica. Para diciembre. Principios de diciembre. Por ahí voy a sacar la fecha. Para que quiera participar. Hay cinco millones de premios. Para el primer puesto. Un probador de componentes electrónicos. Para el segundo. Y un multímetro. Para el tercer lugar. Va a tener una. En este caso. Una inscripción. Sí. Porque necesitamos que haya una inscripción. ¿Verdad? Para poder sacar el premio. Y va a ser como un tipo de reality. Van a ser dos días. Donde. Van a estar. O. De una vez. Voy a invitar. O voy a retar. A los youtubers. Que hacen contenido. De motos. Para. En este caso. Compartir. No es en sí. Que lo vean como una humillación. O algo así. Porque muchos lo pueden ver de esa forma. ¿No? Es como para compartir conocimientos. Entre todos. Pero que haya una competencia. Medir los conocimientos. Y. Y tantas motos que tenemos nosotros. Y buenas instalaciones. Y todo. Pueden venir acá. A competir. Me puede escribir por el. Más 57 314 779 3152. Si quieres saber sobre eso. Ya estoy comunicándome. Con varios colegas youtubers. Que hacen contenidos en moto. Para invitarlos. A esta excelente competencia.